¡Hey! Perdón por andar desaparecida, pero tenía unas cuestiones familiares que atender. Pero ahora sí podemos hablar del tema de hoy. Pero antes que nada quería agradecerles en serio un montón por el apoyo que dieron al video pasado. En serio que no pensé que íbamos a llegar a 30.000 o más de 30.000 visitas. En serio, me pusieron muy feliz. Además que también quería mostrarles este dibujín que me hizo un seguidor, una seguidora, no voy a asumir su género. Y bueno, les dejaré el post de esta personita en la descripción para que vayan a darle amor. Y si es que ustedes gustarían mucho de hacerme algún fanart o que se yo, de compartirme algo, pueden hacerlo mediante Instagram. Para los fanarts me pueden etiquetar en la foto y yo los veré y saldrán en próximos videos, obviamente. Pero bueno, no vamos a dejar que el apocalipsis zombie me termine comiendo y vayamos al lío. Creo que la mayoría de nosotros hemos visto la serie de My Little Pony. Y creo que no es necesario tampoco explicar de qué trata esta o el gran boom que tuvo de popularidad y la gran influencia que tuvo en la década de los 2010. Fue gracias a este boom que ya mencioné que la serie terminaría adoptando un fandom, el fandom brony, que querramos o no, es un tanto raro. Tipo, no todos, obviamente. Pero sí hay un sector que hace cosas bastante raras. Desde el envase de vidrio con Rainbow Dash adentro, que si son bastante viejos en internet, ya saben a lo que me refiero. Hasta animaciones que marcaron nuestra infancia eternamente. Hasta el punto de que algunos terminaron traumados. Incluso existieron múltiples historias de terror o creepypastas de estos ponies. Como ser la de Lil Miss Rarity, la de Rainbow Factory o Cupcakes, que es una de las animaciones de las que ya mencioné anteriormente. Actualmente, de seguro muchos pensarían de que este tipo de historias han dejado de ser creadas, ya que el fandom ha crecido y ya no son unos niños o ya no son unos adolescentes. Pero no, en realidad es que esto ha crecido bastante gracias a la salida de distintos ARGs y el formato VHS. Creo que más que nada fue la influencia gracias a las cintas VHS de Finals of Freddy's, que terminó haciendo que muchos fandoms o series o lo que sea, adoptaran ese formato para narrar historias. Más que nada de terror, ya que el formato analógico termina siendo algo que causa intriga y misterio a cualquier cosa. Y es así como terminamos aquí, hablando de una serie de My Little Pony, de un au de My Little Pony, que fue creada con justamente este formato. Subida en TikTok y... ¿cancelada? O mejor dicho, puesta en espera, con un receso de la autora por culpa de su propio fandom. ¿Por qué? Porque su fandom es básicamente una mierda. My Little Worms es un au de MLP creado por el usuario de TikTok, Matty. Esa persona empezaría a sacar capítulos en donde se cuenta cómo un virus empezó a infectar a todos los ponis de Equestria. A pesar de que todo inicia desde la perspectiva de Twilight, esta no es la protagonista. Es este tipo de historias en donde no hay un protagonista, sino como narradores. La historia nos va mostrando el deterioro y el avance de dicha enfermedad, al mismo tiempo de cómo la van pasando varias ponis de las más memorables, de las más recordadas. Se va viendo cada una de las perspectivas y cómo cada una va afrontando el apocalipsis. Porque literalmente, como vi en uno de los videos, se lo podría describir como un The Walking Dead. Si ustedes son bastante fans de Shingeki no Kyojin o Jujutsu Kaisen, deben de ya ser acostumbrados a tener que ir al cementerio a llorarle a su personaje favorito porque se murió. Pues bueno, digamos que en el taxi de camino al cementerio se van a encontrar también a esas personas, a este fandom. ¿Por qué? Porque también ocurren algunas cosas un tanto trágicas dentro de este. Y fue justamente este el motivo por el cual el fandom terminaría explotando y enloqueciendo contra su propia autora. Según se tiene entendido, el inicio de la polémica se daría cuando en uno de los capítulos, Applejack se sacrificaría para salvar a su hermana y a Rainbow Dash, que para ese momento ya era su pareja a ojo, de una horda de zombies. Como es de esperar, ella lamentablemente no sobrevive y termina falleciendo de la forma más heroica que he visto dentro de una de este tipo de series. El fandom ya había agarrado cariño a la pareja y más que nada a Applejack. Así que el final tan repentino que tuvo ese personaje, además de que era algo que nadie se imaginaría que pasara, provocó una ola de hate masivo sumado a múltiples amenazas y extorsiones para que reviviera el personaje. Según hay rumores de que sí terminó reviviendo al personaje a pesar de que no encontré prueba alguna de ella, ya que spoiler, todos los capítulos dentro de su cuenta están eliminados. Así que no puedo corroborar exactamente esta información. Pero bueno, esto provocó también que por un tiempo los comentarios fueran puestos en oculto y de nuevo puestos a la vista y de nuevo puestos en oculto. O sea, este limbo de ocultar y no ocultar los comentarios. Pero bueno, lamentablemente esta no sería ni la primera ni la última vez que Mati terminaría pasando por una situación así. Al pasar el tiempo Mati empezó a tardarse al momento de subir videos, ya que necesitaba un descanso de todo el contenido que había hecho y por cuestiones externas a redes sociales, que bueno, ya saben, los influencers no somos máquinas, sino somos personas que también tenemos una vida fuera de internet. Pero obviamente esto no se lo tomó para nada bien la comunidad. Y al contrario, le empezaron a meter bastante presión y le empezaron a insultar. Ellos querían un capítulo y no iban a dejar que nada ni nadie impidiese que salga. Eso provocó que Mati terminara desactivando su cuenta y en respuesta a todo esto, el mundo se le terminó tirando encima. Ellos decían, o sea, el fandom decía, que no les importaba los problemas que tuviera la creadora de la serie y que no eran sus psicólogos para estar ahí escuchando lo que ella tenía que decir. Además de que muchas personas también empezaron a crearse cuentas falsas para suplantar su identidad. Y empezaron a publicar cosas que le hacían quedar mal y que eran críticas bastante feas hacia ella. E incluso hacían transmisiones en vivo en donde en una de ellas hacían, ya me puse fecha, que por si no saben qué es el ponte fecha y esas cosas, que es lenguaje de gente actual, significa andamatate. Literalmente. Yo no sabía qué eso significaba, pero bueno. También salió un rumor de que esa persona era una multicuenta de una cuenta que era conocida por dar likes y publicar, creo, cosas turbias. Una tal Duffy, princesa Duffy, que no la conozco personalmente, pero que supuestamente Mati actuaba bastante similar a esta cuenta y que era una de las multicuentas de Duffy y le empezaron a tirar hate por eso, porque resulta que la princesa Duffy tenía muchas multicuentas y no sé qué, no sé cuántos y bla, 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 bla. Al final, Mati terminaría eliminando todos los videos de la serie, obviamente porque si te están hostigando de esta manera, ya hasta el punto de compararte con una persona inmadura y psicópata, pues obviamente vas a llegar al punto de decir, no les voy a dar nada porque ustedes no me están dando nada bueno. Pues bueno. Resulta que Mati inicialmente había subido esta serie para distraerse de unos problemas que tenía en su vida privada. Era una forma de escapar de la realidad. Era una forma de distraerse. Pero al final eso terminó consumiéndole bajo estrés y problemas psicológicos por culpa de su fandom. Era como un trabajador de la época antigua al que le agarraban y le metían latigazos para que no dejara de trabajar y no dejara de producir la serie. Él terminaría sacando un comunicado en donde anunciaría que pondría la serie en pausa para poder descansar después de, obviamente, todo el hate que le cayó. Para poder agarrar y, qué sé yo, ir a un psicólogo. Porque la verdad, se merece ir a un psicólogo y se merece un respiro a la pobre persona. Pero bueno. La verdad no me sorprende ver esta clase de comportamientos en fandoms pequeños. Ya que en fandoms gigantes es bastante normal y es el pan de cada día. Pero eso no quiere decir que esté bien, ¿eh? Cuidado. Que incluso esto es peor para un creador de contenido de TikTok. Que no estamos hablando de una persona que sea trabajadora de una empresa, de que tenga jefes y de que sí o sí tenga que entregar el trabajo a fecha y bla, 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 bla. Y es que ni eso. Cualquier persona, tenga un jefe o no tenga un jefe, tiene derecho a tener su respectivo descanso para poder librar la mente. Ya que si no libramos la mente no vamos a poder dar nuestro 100%. Y al contrario, podemos llegar a frustrarnos y hacer las cosas peor de lo que las estábamos haciendo antes. Yo como creadora de contenido que también sube dibujitos, aparte de obviamente hacer las críticas, puedo decirles que es bastante complicado tener que decidir el dibujo que voy a hacer y también decidir qué tema voy a hablar. Entre eso, y editar. Y entre eso, tener que estudiar y trabajar. O sea, aparte de que también tengo algunas otras cuestiones, como es el ocio. A mí me gusta mucho jugar Genshin Impact. Y también me gustaría liberar mi mente viendo alguna película o viéndome alguna serie, o viéndome algún anime, o charlando con mi hermana, o estando con mi familia. Que no siempre tengo que estar enfocada haciendo mis cosas del trabajo o de redes sociales. Necesito esos pequeños tiempos para así poder venir aquí a hablarles de una forma más recuperada y no tan estresada. Pero bueno. En resumen, si quieren algo de golpe, hagan lo mejor ustedes. Ustedes tienen sus manos, su creatividad y todo eso. No conviertan esclavos a terceros. Los terceros merecen un descanso. Los terceros tienen vida. Cosa que tal vez ustedes no, para poderse difundir rumores de una persona que no conocen. Pero bueno. ¿Qué podemos esperar? De fandoms tan locos. Bueno. Ya saben. Espero que les haya gustado este video. Pueden dejar la opinión que tienen respecto a este tema en los comentarios. De paso, dejo aquí otra vez videos de algunas personas que hablaron del tema. Y que la verdad, sus videos me ayudaron a entender varias cosas. Ya que tenía más o menos claro todo. Pero es que el tema de Duffy me enredó un montón. Y es que a pesar de que tuve que entrar a TikTok a buscar ahí quién era la pinche Duffy. Igualmente me terminó enredando. Yo di obviamente más o menos lo que yo he entendido. Pero ustedes pueden también dejar en los comentarios su opinión. O corregirme en alguna cosa que haya dicho. Obviamente. Pero bueno. Por otro lado, no se olviden de compartir este video. Para que más personas se enteren del lado oscuro que tiene un fandom. Que se supone que su serie debería ser más oscura que el fandom. Pero el fandom termina siendo mucho más oscura que la serie. Sí, me acabo de enredar diciendo eso. Pero no importa. En fin. También tienen mis redes sociales en la descripción. Y es que a pesar de que las dejo todas. Siempre estoy más activa en Instagram. Así que ahí pueden seguirme. Aquí se los dejo en pantalla. Subo dibujos. Subo muchas cosas raras en mis historias. Y también subo lo que estoy sufriendo con Jujutsu Kaisen. Sí, porque estoy poniéndome al día con esa cosa. Pero bueno. Dicho esto, espero verlos en el futuro. Verlos en el siguiente video. Esperemos que no sea dentro de dos semanas como este. Bueno, yo creo que va a ser dentro de tres meses. Porque voy a empezar a tener muchas responsabilidades. Llega febrero, llegan las clases y llega a laburar. Así que bueno. No tengo nada más que decir. So, apago la cámara y me voy. Bye.